Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y esto es un mini video de consejos de Yokai Watch Es el primero que voy a hacer y si veo que os gusta es posible que haga más Pero de momento vamos a hacer este como prueba, ¿vale? Ayer estuve jugando porque muchos me dijiste de que intentaba subir de nivel los Yokai Estoy jugando y conseguí una cosa que se llamaba moneda roja Y ponía que se usaba en el Spendekai El Spendekai es el sitio donde conocemos a Whisper, ¿vale? al principio del juego Y claro, resulta que esa moneda tú vas allí y tres veces al día pues puedes cambiarla por lo que te salga O sea, te puede salir un Yokai o te puede salir un objeto cutre o te puede salir un objeto de subexperiencia Te puede salir lo que sea Pero resulta que hay distintas formas de conseguir esta moneda Una es jugando, otra por lo visto es, no lo he probado todavía Con el modo Yokai cámara, que puedes usar la cámara de la consola pues para hacer fotos de cosas Y te pueden salir Yokai y te pueden dar pues ciertas bonificaciones Pero la otra que hay es aquí en el Cerdybank, en el banco este Cerdybank Unos códigos QR, los códigos QR, bueno ya sabréis mucho lo que es un código QR Y resulta que hay una lista de códigos que he encontrado en una página web americana En la que hay un montón de códigos y cada vez que metes uno de esos códigos Aquí en la web hay 61, yo he metido 6 para probar y funcionan, ¿vale? Vamos a probar ahora Pues cada vez que metes el código te dan una medalla de ese tipo ¿Vale? Hay no sé cuántas medallas, hay medallas rojas, amarillas, rosas, no sé unas cuantas Y por lo visto lo que te da cada medalla al usar el Spendekai cambia cada día ¿Vale? No sé exactamente muy cómo va Pero en teoría cambia cada día La cosa es que tenemos que ir aquí a hablar con la chica esta que está aquí en la recepcionista del banco Y si tiene un código QR promocional, puedes intercambiarlo por una moneda de Spendekai en este mostrador Entonces claro, vienes aquí, le dices leer QR Y ahora saldrá ahí pues mi cámara, ¿veis? Y yo escaneo, por ejemplo, ese QR ¿Veis? Ese QR de code leído con éxito, lo pone aquí arriba, ¿vale? Y nos dan, chachachachachang, este QR code se puede intercambiar por esta moneda de Spendekai Toma Y nos dan, pues mira, en este caso es amarilla Amarilla no tengo ninguna, creo que tengo dos rojas Que una es la que encontré jugando, ¿vale? Una verde, una rosa y esta amarilla son las que tengo de momento, creo Y... pues eso, lo que os digo, ¿quieres guardar partida? Por supuesto, guardar partida porque si no, evidentemente, no se os va a guardar que tienes esos objetos Y entonces lo que haríamos con esto es irnos a la máquina Spendekai Que vamos a ir ahora para que veáis cómo funciona Vale, aquí ya estaríamos donde la Spendekai Que como os he dicho, es donde conoces a Whisper Y si le pinchas encima, pues Whisper nos saca este mensaje Y yo como no guarde partida cuando use la medalla roja Pues vuelve a salir, pero mejor porque así os lo explico, ¿veis? Como ponen la máquina que hay enfrente al árbol sagrado en Monte Arboleta Es la horrible Spendekai donde quedé encerrado La Spendekai contiene otros yokai y objetos Utiliza monedas Spendekai o monedas de juego de Nintendo 3DS Las monedas de juego son esas que te salen cuando andas con la consola Que son unas moneditas, bueno, ya lo sabéis Si tenéis 3DS tenéis que saberlo, vaya No obstante, la Spendekai solo podéis hacer 3 veces al día Consigues monedas de Spendekai con la cámara de Yokai O abriendo cofres O también puedes usar QR Code en el banco Cerdiband Esto es lo que he explicado yo, ¿vale? La mía, por ejemplo, roja me salió en un cofre de la ciudad Que encontréis escondido, ¿vale? Algunos Yokai super inusuales Solo aparecen en la Spendekai No sé cuáles son, pero quiero algunos Evidentemente quiero algunos Usa monedas de Spendekai, quiere girar la manivela ¿Veis? Aquí puedes usar por las monedas que os he dicho Las monedas de juego de A3DS, que en este caso yo no tengo suficiente Pero bueno, vamos a darle a usar monedas Y aquí nos va a preguntar Pues qué monedas que usar Tenemos la roja, la rosa, la verde, amarilla, naranja Y turquesa Vamos a, por ejemplo, la turquesa A ver qué nos sale Espero que no sea un objeto Ojalá que sea un Yokai Molaría un montón A ver, chachachachán Se pone a girar Se pone a girar y nos sale Una bolita que tiene ¡Oh! Técnica 2, esta vez y un objeto Vamos a probar con alguna de las otras que tenemos A ver si tenemos suerte hoy Y nos sale algún Yokai moloncio Y si no, pues, pues nada Lo bueno que tiene es que, claro Podéis guardar partida antes Y si veis que lo que sale no os gusta Pues, evidentemente Lo usáis otro día Que tenga algo que os guste ¿Vale? Vamos a probar, por ejemplo, con la amarilla Venga, que la amarilla está en molón Y luego probamos la verde Si no nos sale en esta nada Probamos la verde Vamos a ir con la amarilla A ver qué nos sale Chachachachán 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 Oh, oh, oh Es rojo, es rojo Es Es ¡Oh! Un Yokai Trilepata Se llama Tri... Bueno, Trilepata Se llama bien Tenía la sensación de que me ibas a sacar En verdad Estaba esperándote Trilepata Como mola, tío Le das una palabra a Trilepata No Bueno, como veis Así es como se consigue Pues este tipo de cosas ¿Vale? Cómo se consiguen las medallas Y cómo usarlas ¿Vale? Así que nada Espero que os sirva de ayuda Os dejaré en la descripción Por supuesto El enlace donde podéis ver Estos códigos QR No sé si habrá más Supongo que sí Que de vez en cuando Pues igual Nintendo pone en Twitter Algo con un código Los caneas Y te puedes llevar una medalla No sé muy bien Cómo se consiguen los códigos QR Supongo que igual En la revista de Nintendo Puede que también haya códigos No lo sé Pero Sí que encontraré aquí esta web Que tiene 61 códigos Así que son un montón de medallitas Que os podéis sacar Pues por la cara Así que nada Espero que os haya servido de ayuda Y recordad que le podéis dar Un montón de like Si os gusta este tipo de vídeo Y así hago pues Pequeños vídeos de consejos Con alguna que otra cosita De este juego O de cualquier otro Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!